buenos días buenos días este nada es sabadito le estoy llamando al pinche chuy pero no me contesta son las 7 de la mañana lo que pasa que hoy ya teníamos planes con él vamos a ir a ver una van una ven lo que pasa es que ya les había comentado que la íbamos a vender la chava móvil y pues la vendimos así que tenemos que agarrar otra ocupador es otra más grande así que ahorita vamos a ir a ver una a ver si nos convence si nos convence no las traemos si no nos convence pues no nos las vamos a traer que tampoco vamos a comprar algo que no que no nos guste la ven sube bien por fuera y todo pues es vende para el trabajo y la neta será porque nosotros no teníamos información de eso de esos carros o porque nunca habíamos buscado pero esos carros están bien esos carros están bien caros pinches venes están carísimas tienen un chingo de millas y las venden he encontrado venes de 250 mil millas 300 mil millas y están en 20 mil dólares 15 mil dólares no sé qué tanto aguanten la carrera esos carros obviamente están hechos para el trabajo pero es mucho millaje así que pues nada ahorita vamos a recoger un cafecito y de ahí nos vamos para la ciudad de Temécula para allá es donde está este y pues nada vamos a ir para allá a ver qué a ver qué pasa mi mero Dios nos traemos ahorita vamos a pasar por un cafecito así que nos vemos más adelantito no se muevan del video para que sepan si la compramos una bueno familia pues ya estamos llegando aquí donde está el señor que nos va a vender la ven ya le mandé el texto y no me han contestado la otra vez así me pasó ya tenía una buena palabrada y cuando le mandé texto al vato ya le dije pues vámonos recio tenía una hora que ya habíamos apalabrado de un día antes ya habíamos apalabrado todo el rollo y en eso aquí está ¿no? es esta la 411 la está limpiando o la está haciendo algo voy a parar de grabar voy a parar de grabar 411 Sánchez bueno familia pues ya fuimos a ver el carro ya no le estuvimos grabando más porque me viene decepcionado la neta la ven estaba bien es un chingo espacio que tiene la parte de atrás los asientos se ponen y se quitan todo iba bien estaba un poquito sucia pero esos eran detalles que se podían arreglar pero cuando la fui a manejar tronaba la pinche la sentía yo bien forzada el motor así que manejamos manejamos una hora de ida y una de venida para ir a ver ese carro ¿saben? ¿qué? pues no nos las trajimos porque estaba en malas condiciones no tenía agua en el radiador no tenía agua donde se le echa agua al antifreeze para que se vea alrededor no tenía detalles graves y no la compramos la neta estaba chida y todo el ruido si nos gustó a Adriana le gustó que era lo importante bueno obviamente me tiene que gustar a mí pero pues como Adi luego se pone sus moños pues también la tomamos en cuenta pero sí así que este no la compramos familia ni modo vamos a esperar fuimos a Carmax una compañía que vende carros usados aquí tampoco tienen les comenté en la mañana creo que cuando yo marqué a un dealer para buscar me dijeron que ahorita las Vene se están vendiendo machi que no saben por qué pero los dealers están vendiendo los carros esos carros así ni modo vamos a esperar a ver cuando salga la indicada ya había salido una nos quedaron mal no era para nosotros pero vamos a ver qué pasa ahorita venimos a Guitar Center porque también se nos chingó la pinche máquina de humo y hay una oferta ahorita de 300 que está la máquina vale 200 buen ahorro vamos a ver 80 dólares off 80 dólares off es un buen bueno así es que vamos aquí a Guitar Center familia también les quiero pasar este dato para los que no sepan o para los que ya saben pues ya no ocupan esta información pero para los que no saben si uno abre una cuenta de Guitar Center o sea para que vayas a para que te metas a checar los productos siempre ellos todos los días tienen un producto de descuento a veces que tienen audífonos profesionales para estudio a veces que tienen micrófono a veces que tienen guitarras pianos siempre tienen de todo hoy un producto siempre tienen un producto de descuento ya sea que les descuentan 100 dólares 200 250 dólares depende del precio del producto pero siempre hay lo que tenga en descuento hoy estaba la máquina de humo que justo la necesitamos y vamos a venir a comprarla por el precio completo pero pues salió la oferta así que hay que aprovechar Dios no nos Dios no nos bendijo con una cosa pero nos bendice con otra siempre así que ahorita vamos a ver qué show así que vamos a ver si le podemos grabar un ratito adentro miren como que todo nos anda saliendo un poquito raro venimos a quitar el setter y está cerrado abren en 9 minutos así que vámonos al carro 9 minutos y ahora vamos a regresar en 10 minutos para que abran ya están los empleados adentro pero el horario se respeta así que ni pedo y hay cliente ya esperando Adriana siempre me ensucia mi camioneta yo y quien más las bendiciones no ellos se suben atrás a ver ahorita he podido por limpiar el otro no familia y la neta ya hombre no más limpialo me preocupa agarrar otra vez también porque Adriana tiene el zapatal no ya te dije que ibas a poner un zapatero ahí para mí y tiene que tener espacio para dos ganchos para el suéter para si hace mucho frío y suéter si hace más o menos frío y vamos de vuelta ay Dios mío como magregor como magregor hermani te reto a que camines como magregor aquí entrando aquí te sento bien bien espantete más atrás esta es la máquina que vamos a llevar pero vale quiero segundo 1299 pero 15 329 y está 80 dólares menos este es el humo que llevamos el más grueso dime ¿no? especialmente los drummers porque son chíes y son chíes son chíes y son chíes ¿no? 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 Si mal información ahorita les explico un poquito. ¿Quieren ver el zapatal de adriones? Ah. Puro quemándome, ¿no? Puro quemándome, ¿no? No puedo de nadie pa' montarme en el volante. Siempre he sabido atorarle, tengo gusto de los grandes. Pasando de arriba abajo, también sé cómo cuidarme. Y me gusta pasar rato con los amigos, una contra cervecita y escuchar buenos corridos. Siempre pendiente de todo, me gusta ser precavido. No me gusta ser confiado, siempre andamos bien al tiro. No me gusta, 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 no me gusta 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 20, 21, 24, 25, Y 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, distracted. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la final del bautismo cantaron los ruidos señores Solamente un recuerdo acabe, de la engancia que aquí ya pasó Hoy por ser el día de tus años, celebramos en mi emoción ¡Gracias! 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 la tambora, esa es la barra de mi tuba, de mi chatita adora. A ver compadre quien se lavó la cara y el moro no esta noche, que levanten la mano los hombres tóxicos, no hay ninguno, hoy no va a estar yo junto, vos se díganlo, las mujeres tóxicas chicas, hoy no vas, gíralo, gíralo. Mi novia por ser bonita, le chale tóxico, le chale. A una fiesta de pino, mi novia por ser bonita. A una fiesta de pino, de la prisa que llevaba. A una fiesta de pino, 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 ¿verdad? A una fiesta de pino, a una fiesta de pino, ¡Gracias! 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 Pasando a tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas Su hijo Cruz que le acompaña La más bella de las fieles Besos me rosa Y después se fue a ti Maravillosa Dime si tú Quieres bailar Con el sol Detrás de las mariposas Contigo quiero bailar Fuerte pasarse dentro de la pista Vento su alto Represente dentro de la pista Un fuerte aplauso La compañera Dime si tú Quieres bailar Con el sol Deprás de las mariposas Yo soy yo Quiero bailar Pablo al centro de la pista Compañer Pablo al centro de la pista Y se llena Y se llena Pasando a tu jardín Pasando a tu jardín Mariposas Lucía 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 Besos me rosa Dime si tú Quieres bailar Con el sol Con el sol Del paz De las mariposas Contigo quiero bailar Rosana Rosana Sacro de la pista ¡Gracias! 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 Disculpe mis amigos que no alcance a me sonar A toda esta mi privada ya me voy a retirar Conmigo se va a bailar y feliz se me choca Arriba a mi sinalo a rayar y pintuar Esta noche voy al baile a levantar una colvadera Esta noche voy al baile a levantar una colvadera Por mi van a estar los guantes Pogando la canelera por mi van a estar los guantes Toma la canelera Ya tocaron un beso al viento y me pose romántico Ya tocaron un beso al viento y me pose romántico Y con este zapate a doce me alegra el corazón Y con este zapate a doce me alegra el corazón Hay va la loba del mar y me dicen los que la vieron A mí en mi cuanta me hace ya mi burro se moría, ahí va la noa de igual y me dicen los que la vieron A mí en mi cuanta me hace ya mi burro se moría, no te dije que acá te lo decía Si no fuera por la roba aquí nos abandecía, se va a ser que sí, que sí, se va a ser que no hay ganado Se va a ser que tu marido no te lo hace como yo Se va a ser que sí, que sí, se va a ser que no hay ganado Se va a ser que tu marido no te lo hace como yo Zapateles, zapateles, viejo puños Zapateles, viejo puños A mí en mi cuanta me hace ya mi burro se moría, no te lo hace ya mi burro se moría, no te lo hace como yo Se va a ser que sí, que sí, se va a ser que no hay ganado Se va a ser que tu marido no te lo hace como yo Y porque lo que está hecho el bichón está bien hecho compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!